El Salón de Plenos acogió este reconocimiento público a la primera mujer concejala de la historia de los Palacios y Villafranca, Mercedes Román Bejines, un acto incluido en la programación conmemorativa del Día Internacional de la Mujer, que está desarrollando la Delegación Municipal de Igualdad. En esta cita la homenajeada estuvo arropada por familiares, amigos, allegados y compañeros de aquella corporación municipal de la que formó parte. Mercedes, cabe recordar, fue concejala durante 12 años en el Ayuntamiento Palaciego, ocho de los cuales, desde 1979 a 1987, ostentó responsabilidades en las tareas de gobierno, ocupando diversas delegaciones municipales. Ha sido un ejemplo de tolerancia, de lucha de favor por una sociedad más justa e igualitaria. Todos los presentes pudieron conocer más sobre Mercedes Román a través de un vídeo realizado por Televisión Los Palacios, que destacaba el contexto histórico y político de aquellos años de la transición y primeros de la democracia. También se desgrana la vida política de Mercedes Román. Se recoge y se resume el porqué de este reconocimiento en una semana crucial para el feminismo y la igualdad, con manifestaciones multitudinarias en nuestro país y en otros puntos del mundo. También este acto, según apuntó el mantenedor Paco Márquez, estaba dedicado a todos los concejales que formaron parte de aquella primera corporación democrática de 1979 a 1983. Todos ellos fueron nombrados uno por uno y recibieron un fuerte aplauso antes de la proyección del citado documental. A continuación, una emocionada Mercedes Román recibía de manos del alcalde Palaciego, acompañado por la delegada de Igualdad, un recuerdo de este reconocimiento, así como su acta de concejal, rescatada del archivo municipal, y un ramo de flores. Solo le doy las gracias al asuntamiento y al niño este, a Juan Manuel, como conozco de ese hijo, y a mi familia, a mis hermanos y a toda mi familia, y a mi madre por haberse quedado con mi hija. El alcalde, también muy emocionado, felicitó a Mercedes por su reconocimiento, incluido en la programación con la que el Ayuntamiento Palaciego está conmemorando el 8 de marzo. Queríamos que, de manera muy especial, se reflejara con un trabajo magnífico que ha hecho la radio y televisión Los Palacios, y narrado perfectamente por Paco Márquez, con una colaboración también a destacar de diferentes archivos, y de nuestro archivero Julio Mayo, para que quedase testimonio de lo que puede pasar desapercibido, cuando se es humilde, pero que no lo es. Y es el testimonio o la trayectoria de la primera mujer que ha sido concejal en la historia de nuestro ayuntamiento. Y no es una cuestión que pase desapercibida para los que estamos aquí presentes, ni para la sociedad en general. En aquella época, difícil era ser concejal y formar parte de una candidatura de cualquier partido político cuando todavía no se había consolidado la democracia, y luego vimos años más tarde, con el intento de golpe de Estado. Y hay que agradecer a las personas que están aquí desde aquel momento la valentía y a sus familiares la valentía de formar parte de aquel espíritu con el que se quería transformar un país como el nuestro, que salía de una dictadura de 40 años para consolidar la democracia. Y si difícil era siendo hombre, más complicado era siendo mujer, porque los 40 años de dictadura marcaron enormemente el desarrollo de la sociedad española y redujeron el papel de la mujer a una parcela muy residual. El alcalde recordó, sobre todo para los más jóvenes, que en los años 70 la mujer no tenía plenitud de sus derechos civiles y para muchas cuestiones que hoy parecen elementales había que pedir permiso al padre o al marido. En ese sentido hay que agradecerle a personas como Mercedes que tuvieran en aquel momento, siendo muy jóvenes, la gallardía de integrarse en las candidaturas de los partidos democráticos, en este caso del Partido Comunista de España, para abrir camino para que estuviéramos y construyésemos entre todos una sociedad mejor. Lo decía ella en el vídeo y aquello era una aluvión de ilusión en aquellos años, o los que estáis aquí de aquella época que la viviste directamente, pues era una marea de ilusión por construir una sociedad mejor, por ir avanzando, por ir adquiriendo derechos de todo tipo y también por poder desarrollarse en el campo de la cultura, que es una de las delegaciones que tuvo Mercedes. Y eso quedó reflejado en la implicación de tantos colectivos. Fijaos lo difícil que era que una mujer fuese concejal en aquella época, que no solo en la primera legislatura. En la primera legislatura hubo dos mujeres. En la segunda estuvo solo Mercedes. En la tercera están aquí también, Gracia y Ana María Costa, que están aquí presentes, junto con Mercedes. O sea que en los primeros 12 años de democracia, solo cuatro mujeres fueron concejalas en nuestro pueblo. En la primera legislatura solo una mujer en toda la provincia de Sevilla fue alcaldesa. Eso debe hacernos reflexionar sobre la importancia del papel de todas las mujeres que durante aquellos primeros años fueron abriendo pasos y de los avances legislativos que hoy garantizan que sea mucho más fácil desempeñar ese papel. Pero también debe hacernos reflexionar sobre la importancia de no ceder ni un milímetro en lo que se ha conquistado. En este sentido, añadió el regidor Palaciego, no se puede permitir que nos arrebaten todos los avances que se han ido consolidando durante la democracia, porque se haría un falso honor, aseguró, a esas personas que nos han precedido durante la democracia y concretamente a mujeres como Mercedes. El 8 de marzo, pues España fue un clamor sobre la importancia de no perder de vista que una cosa es lo que dicen las leyes, que en el ordenamiento jurídico tenemos plenitud, somos iguales, pero luego la realidad dicta mucho de lo que dice la Constitución y el desarrollo normativo de la misma. Hoy sigue habiendo muchas barreras, sigue habiendo muchísimas diferencias a la hora de acceder a los puestos de dirección, a los puestos importantes en las empresas, para acceder a determinados puestos de trabajo, sigue habiendo una brecha salarial importante que discrimina a las mujeres cuando desarrollan el mismo trabajo que un hombre. Y eso debemos de tenerlo muy presente para que el legado, el testimonio de personas como Mercedes, que ya siendo muy jóvenes empezaban a luchar por que los derechos de los trabajadores fuesen una realidad y que nadie los pisoteara, pues debemos de tenerlo muy presente. Creo que el Ayuntamiento tenía una deuda pendiente con este tipo de reconocimiento, el reconocimiento a esa primera mujer concejal, no solo de la democracia, sino de nuestra historia, porque también había otros periodos democráticos en nuestra historia, como la República, y no hubo mujeres. No podemos olvidarlo. En ese sentido, pues agradeceros enormemente que hoy estéis aquí arropando a Mercedes Román Vergine y en nombre del Ayuntamiento de los Palacios Villafranca, que tengáis una buena noche. Muchas gracias. Gracias.